El Sniping de FIFA 22, yo nunca subo filtro Sniping, siempre subo inversiones y todo eso Pero hoy voy a traer un filtro Sniping porque ha salido un nuevo SBC, que es este Estará al final del top porque ya lo he hecho, lo subió, haciéndolo Y es el SBC este, Adidas Predator, que dan un sobre de 30.000 monedas por unas 10.000 Y encima todo te garantizan unos 72, así que es bastante rentable hacerselo También, que más, me estoy haciendo a Mohamed Salah Porque vaya estadística y me lo estoy haciendo con los intransferibles Bastante completo el jugador, mejor que el Arson, obviamente Y nada, vamos yo con el filtro Sniping, son 3 jugadores voy a poner A ver por cuáles, empezamos, vale, Andris Este vale unas 1.500 monedas El FUBIN pone que vale, el FUBIN pone que vale 700 Así que van a ir saliendo a 650, como veis, van saliendo Porque está bugueando FUBIN y van saliendo Y si lo compréis a 700, la vendéis a 1.500, estáis ganando el doble Vale, me lleva uno, ahora lo vendo a 1.500, 1.400 Y como veis, estoy duplicando Este filtro va bastante bien, lo he hecho yo, no me he copiado de nadie Me he metido en FUBIN y jugadores que están más caros el precio que poneis Y ya está, el siguiente jugador es Ayer Que este si vale más caro Vale unas 4.000 monedas 4.500 Lo ponemos a 4.300, 4.300, vale Está bajando, vale 4.000 ahora Este si vale 4.000, con que lo compréis por 2K y lo vendáis por 4K Bastante bien Hombre, también, que si cuando lo estáis viendo, vale 2.000 Pues no piseis por 2.000, pisadlo por 1.000 o menos Otro jugador Ricardo es en Gallo Es en Gallo ¿Cuánto pone que vale en FUBIN? El FUBIN pone que vale 900 ¿Y cuánto vale en verdad? 2.000 Pues este Vale, cuesta 2.000, cuesta 2.000 Y en FUBIN pone 900 A ver si haciendo el sniping No voy a hacer mucho sniping porque Si no me echa del mercado No me banean, sino que te echan y no quiero que el vídeo salga mal Bueno Que si pone 2.000 monedas En el mercado Y en FUBIN pone 1.000 Pues lo ficháis a 1.000 Como veis se venden Se han vendido el Android Que he fichado a 700 Se han vendido a 1.400 Y ahí, bueno Que si queréis más filtro Y nunca ha subo filtro Siempre subo inversiones Que den like Y suscribiros a este video Y te lo suele Adiós ¡Gracias!